Una vez más. El buen salvador dignísimo es el que más faltó honor. Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro eslujo, barbar, alabar, 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 el último en que por siglos sabré. Su amor infinito, que lengua dirá, y en sus bondades jamás soñará. Su misericordia no puede faltar, ni lindos alaben, su nombre en su mar. Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro eslujo, alabar, 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 alabar. Ingencia la obra de Cristo en la cruz, enorme la cruz se ve por su cruz. Alcuno en vino nos iluminó, y por nuestras portas el justo murió. Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro escudo, valor y sostén, el óptimo brinde por siglos a mí. El ángel es nuestro escudo, el ángel es nuestro escudo, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres, vendrá, vendrá, a su eterna gloria, os ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al canté, adorad, adorad, adorad Jesús el Señor. Es nuestro escudo, valor y sostén, el óptimo brinde por siglos a mí.